En San Juan y por la tercera fecha de la B Nacional Atlético perdió por primera vez en un partido muy pobre donde en el primer tiempo solo hubo para destacar un tiro libre para cada uno la diferencia la hizo en el inicio del complemento a los 9 minutos el brasileño Emilson Roberbal ya vamos a compartir el gol mientras vemos la única aproximación que tuvo la crema prácticamente en 90 minutos esta es la jugada donde el brasileño recepciona el balón y entre dos defensores de Atlético remata cruzado justado sometiendo la resistencia de Guillermo Zara para darle los 3 puntos a el equipo de Darío Franco desde los resultados se puede decir que Atlético está involucionando porque comenzó ganando empató la semana pasada y ahora esta tarde perdió por primera vez y dejando una imagen futbolística muy pobre ambos jugaron muy mal pero San Martín se quedó con todo